hola a todos mirar que estamos haciendo los malabares que hay que hacer esta parió dos cordelinos está empezando a parir ya y ha parió este este no lo acabamos de encontrar ahora no sabemos de qué oveja es entonces qué es lo que he hecho yo sabéis cuando cuando si para un cordero y no sabéis quién es la madre ni nada yo lo que he hecho ha sido coger este refregárselo por aquí hasta que acaba de parir y entonces ya más o menos lo no es suyo este pero lo ha olido y lo quiere lo está dejando mamar entonces tiene los que son suyos que son dos y este otro que lo está dejando dejando mamar porque está encima creemos que no lo acabamos de encontrar estos han nacido hace un rato pero éste está para ahí hemos venido ahora y no lo hemos encontrado aquí entonces se lo refregó para aquí en los restos que tiene aquí le está oliendo y lo está queriendo y es importantísimo porque éste está mamando calostros de la oveja porque está ahora mismo lo que tiene es puro calostro entonces éste como ya estaba mando este los hermanos este es diferente y está algo debilucho y parece que lo deja así que mientras lo deje me voy a asegurar de que mamá los calostros no veis cómo lo quiere y ya está a ver que mames vamos bovino voy a quitar a mamá ya un poco entonces vale a estos tres cuando sea más grande no pues segura ahora tiene mucha leche la oveja pero cuando éstos tengan cuatro o cinco días la van a tener escurría porque son tres corderos para una oveja entonces que me va a tocar darle leche en polvo a estos tres para que porque la oveja sola no puede con tres o a lo mejor sí pero cuando son grandes cuando tienen ya muchos días no y estos son mucho más grandes así que mira mira cómo lo quiere mirar cómo lo quiere pero bueno me da igual porque ya sabéis que lo importante es que mames los calostros aunque no sea de su madre de cualquier oveja y si ésta no se está porque lo quiere he conseguido que lo quiera pero si no lo quisiera yo la tumbó de a todas las patas y el cordero le pongo a mamar y si no mamá por sí solo ordeño a la oveja para un vaso le cojo con la pistola de parasitar y se lo meto al cordero hay que se me escapa hay que se me sale cabrito no te salgas país ven aquí gilipichi no veis que este es mucho más pequeño estos son dos hermanos no veis que son iguales y este es mucho más pequeñino pero lo quiere veis lo que hace la oveja ese sonido es cuando los quiere eso es lo que le hacen a las crías eso entonces está en suya pero lo quiere lo ha adoptado así que le voy a dejar a los tres porque ese cordero no sabemos exactamente de quién es y ahora hasta que encontremos la madre o lo que sea da igual el caso es lo importante es que el cordero tenga un sitio donde mamar ya sea su madre o sea otra oveja o sea una cabra da igual lo fundamental es que el cordero tenga calostros y luego un sitio donde mamar si es su madre mejor pero si no se encuentra no sabemos cuál es o tal lo principal y lo crucial es el cordero que luego encontramos a la madre pues se lo ponemos a la madre que la madre no lo quiere pues la ordeñamos o la agarramos para que le mame da igual lo importante es que el cordero tenga donde mamar eso es importantísimo y está pues ahora ahora tiene muchísima leche por eso hemos puesto a ésta porque justamente ha parido hace poco también y qué pasa porque ésta tiene muchísima leche no entonces tiene mucha leche ahora luego cuando los tres crezcan no va a tener suficiente leche pero da igual voy a la portamos leche en polvo lo que sea sabéis qué pasa que ha nacido este cordero entre todo el rebaño seguramente la madre se haya despistado se ha despistado entre todo el rebaño y eso pasa a veces que la madre no lo encuentra entonces qué pasa que lo más probable cuando pasa un tiempo es que la madre ya no lo quiera a veces si lo quieren que ocurre también que en el caso de estos corderos bueno en el caso de todos los corderos los tres primeros días de vida son cruciales es decir si un cordero a los tres días veis que va tirando para adelante lo más probable es que se salve si a los tres días no va ni para adelante ni para atrás es porque el cordero tiene algo que no está siendo alimentado suficientemente que no vamos a calostro o que tiene algo algo el cordero no entonces lo más importante es digamos el riesgo están los tres primeros días de vida si conseguimos sacarlo adelante los tres primeros días y darle calostros lo más probable es que el cordero salgo cualquier cordero salga adelante por eso es crucial 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 los calostros que son el seguro de vida de los corderos y luego pues que tengan un sitio donde mamar si es leche de otras ovejas mejor si no pues leche de cabra y si no puede ser pues leche en polvo ahora antes antes de buscar la madre que tiene que estar para ahí porque se le ve que está paría pero como lo he visto para desperdigado está un poco seco a veces a ver algunas ovejas que les pasa que sobre todo si son primerizas algunas pasan como de los corderos porque tampoco pasa nada pero bueno voy a asegurarme de que mamá bien calostro y cuando yo ya me he asegurado pues ya le busco a la madre le busco a la madre que tiene que estar para ahí esta lo quiere es un poco torpino a ver ahí está es que este no lo ha mandado calostro vamos está mamándole a esta ahora y menos mal que esta oveja es buena que se deja mamar si no si no él es listino también pero tengo que asegurarme de que engancha hay enganchó hay enganchado ya no veis como lo quiere pues como esta lo quiera la madre la busco y la identifico la madre la busco y la identifico pero pero a lo mejor las meto en un le hago otro otro espacio pero para que esté la madre de estas juntas y aunque la madre por ejemplo ya no lo quisiera pero yo tengo a la madre con él para agarrarla y todos los días la hago mi padre por ejemplo mi padre agarra la oveja yo le pongo al cordero para que mame porque la oveja a lo mejor ya no se deja pero da igual hay veces que las madres no lo quieren por lo que sea hay veces que sobre todo cuando son primerizas pero bueno el corderino lo bueno es que berrea y esta le hace caso como se pone y lo está lamiendo mirar como lo lame mirar como mirar como lo lame no veis como lo lame así lo lame porque se cree que es suyo ya entonces perfecto esa madre de ahí también esa ha parido también esta mañana y esa solamente ha tenido una cría y esa también otros años le hemos puesto también alguno que ha parido para ahí que ha despicado que la madre no lo quería o que era mamias se lo hemos adoptado lo hemos metido a esa oveja que veis ahí y también lo ha adoptado el año pasado se lo hicimos y adoptó y esa adopta muy bien también esa oveja por eso es muy importante conocer al ganado que tiene uno porque así si tienes cualquier problema con un cordero pues sabes a qué oveja se lo puedes arrimar si se da el caso que justamente ha parido a la vez si no pues es muy difícil entonces por ejemplo esta que también ha parido ahora a lo mejor lo adoptaba también igual que esta pero bueno es que esa tiene mucha menos leche y por eso no se lo hemos metido a esa también pues solamente tiene uno que es bastante grande el cordero y tiene poca leche así que bueno ahora lo que voy a hacer va a ser que esa ya le cura el ombligo a estos también curarles el ombligo que esto es muy importante para que no porque por los ombligos se le cogen muchas infecciones de las camas y de todo entonces es importante que lo tengan bien curado que lo tengan bien limpio y esto tiene antibióticos entonces le viene fenomenal mirad ese como está ya haciendo caca buena caca he hecho este cabrito eso es buena señal madre mía ahora tengo que arrimar a este para que mame mucho más para asegurarme de que mama ¿has acabado ya tú o qué? ¿has acabado? ¿sí? ¿o no? que tienes el rabo ahí como un velor cidractor yo creo que sí ha acabado ya le voy a dar a este también a hacer lo mismo hay veces que mirar veis que lo tiene muy largo eso hay que ahora se lo corto si es muy largo cuando se le seca un poquito hay que cortárselo o la navaja se le corta no pasa nada pero cuando te has esto que tiene así seco se le corta pero siempre con antibióticos y cicatrizantes voy a ponerle a la oveja que mame más que este tiene que mamar a ver si tira un poquito para adelante y si no la engancho y a ver cabrito ponte aquí ya está maravilloso ahí está cuando ya vea que mama bastante pues ya me voy para ir a hacer otras cosas porque tenemos algunas para ir también ya es que paren todos de golpe entonces el trabajo es que te viene todo de golpe y luego siempre pasan estas cosas siempre todas las parideras todas las parideras siempre hay algún tipo de casos de estos siempre 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 es raro la paridera vamos nunca he conocido yo una paridera sin casos extraños de estos nunca siempre todas hay historias y movidas a ver que voy a apartar a estos que están ya mejor y este este que está más debilucho pues que mame calostros y ya está ahí está mamando es que los son todos los calostros son todos por eso hay que tener viste cuando si se va a coger una oveja para que a dos esté bueno pues esta por ejemplo aunque tenga dos corderos tiene muchísima leche entonces le da de sobra para los tres cinco primeros días siete incluso días de vida de estos que de ahí ya arrancan y crecen como la espuma pues para tenerlos bien ¿no? que luego ya tengo yo que darle un aporte de leche en polvo o lo que sea o leche de cabra o lo que sea pues se lo doy pero ya el cordero tiene en su organismo la energía que necesita y los nutrientes ya listos de los calostros para tirar para adelante ahí se está hartando bien ya borrita ahí se está hartando que se harte de calostros menos mal que esta lo deja esta es una oveja buenísima buenísima esta tenemos de estas dos o tres y vienen muy bien por eso hay que tener el ganado siempre bien que lo conozca uno bien conocido bien conocido y así sabes pues eso a cuáles se las tienes que poner a cuáles no y hasta esta tiene buena leche pero yo digo que tiene mucha leche porque acaba de parir pero cuando pasen tres días va a estar muy escurría por eso le voy a tener que meter seguramente a estos pues leche en polvo pero a ver son gajes del oficio es que es así esto es así antiguamente que no había leche en polvo que hacía la gente cabras siempre en todas las ganaderías de ovejas y hoy en día pasa igual yo diría que en el 90% de los casos siempre hay cabras a toda la gente que veis con muchas ovejas siempre tienen cabras hay gente que llega a tener hasta 15 o 20 cabras ¿por qué? pues porque sabe que la cabra sabemos que las cabras dan mucha leche mucho más que las ovejas y les dura mucho más tiempo es decir a una oveja a una cabra tú destetas el chivo y sigue dando leche un montón de meses más ¿no? entonces eso para las ovejas y para los corderos les viene de maravilla por eso es frecuente ver cabras siempre en ganaderías de ovejas así que nada ya empezamos con el rock and roll como digo yo siempre ya esto es no parar y ya de aquí pues el tema es que paren todos a la vez y sabemos que hay estos casos entonces pues es trabajo es que para esto trabajamos todo el año precisamente igual que con los olivares todo el año se cuidan los olivos para que luego en la campaña coger buenas aceitunas pues esto es igual todo el año se cuidan las ovejas para que cuando paran pues coger los corderos en las mejores condiciones posibles y ya está así que nada venga nos vemos